Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Estoy genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Nuevo vídeo de Modern Warfare De verdad, no os imagináis la ilusión que me hace la información que ha salido acerca de Modern Warfare En primer lugar, deciros que ahora mismo, imagino que a las 7 de la tarde, yo espero, toco madera Quiero y deseo que hayan metido nuevo contenido en la beta de Modern Warfare Ahora mismo la beta ya estará disponible, abierta para todo el mundo Y ahora mismo estamos en directo en mi canal de Twitch Probando presuntamente los nuevos que han metido Yo imagino que ahora han metido nuevos niveles Quizás el modo de 32 contra 32 Todo eso estaremos probándolo abajo, en la primera línea de la descripción En mi canal de Twitch Y la información que ha salido acerca de Modern Warfare Es que me hace una tremenda, tremenda, pero tremenda ilusión Aparte de lo del tema del Battle Royale Que también lo voy a comentar Sino porque el tema de que hay rumores de que dicen que va a volver Roost remasterizado Para la gente que no tenga ni idea de cuál es este mapa Gente que hayáis empezado a jugar a Call of Duty en los últimos Codes Este mapa, para mí implica, este mapa en concreto de Modern Warfare 2 Implica mis inicios en Youtube Mis inicios, mis principios Realmente cuando empecé a jugar a videojuegos O a videojuegos de manera más continuada Porque fue el primer Call of Duty en Modern Warfare 2 Al Call of Duty al que yo le eché más horas Comparado con el resto de videojuegos que yo había jugado O sea, directamente Roost Era un mapa en el que yo jugaba con mis amigos Partida privada, con el sniper, con la intervención Y así nos podemos tirar tardes y tardes y tardes Nos hacíamos nuestro torneillo de Vale, tú juegas contra este Quien gane va jugando contra este Hacemos un rey de la pista Y yo, o sea, directamente Este mapa, el mapa de Roost Es el mapa que más he jugado en mi vida O sea, con eso lo digo O sea, yo es que había tardes En las que solo jugábamos partidas privadas En este mapa Y que este mapa, Roost Lo vayan a sacar remasterizado presuntamente En este Call of Duty Modern Warfare Me hace una tremenda, tremenda ilusión Porque es un mapa súper guapo Súper top Para jugar con el sniper Para intentar también sacar racha Es que me flipa Hay rumores de que quizás este mapa Lo meten en el modo 2 contra 2 Yo mientras que este mapa Este para ponerlo en partidas privadas No tengo nada más que pedir Porque me hace, de verdad lo digo Una tremenda ilusión Que de hecho de fondo Estaréis teniendo gameplay mío De 2012 Jugando en la Play 3 Es que, pfff Increíble, de verdad Yo veo ese gameplay Y esos vídeos Y los feels Los sentimientos Son reales Y aparte de eso Ha salido también información Acerca de lo del Battle Royale Lo comenté por encima Ya en alguno de los directos En Twitch Porque si bien sabéis Cuando iniciamos la aplicación De la beta De Modern Warfare No sale el logo De Raven El logo de Raven Es una empresa Una desarrolladora Que se sabe Está confirmada Que está trabajando También en el desarrollo De este Call of Duty Desde Modern Warfare Sin embargo En la beta No sale el logo De Raven Sale un montonazo De estudios Infinity War Vinox Pero no sale Raven Y ya saltaron aquí Parece todo un vídeo De Willyrex En Modern Warfare 2 Saltaron las alarmas De decir Oye Si no sale Raven Será porque Ellos son los que están Desarrollando El Battle Royale De este Call of Duty Modern Warfare Y ya no solo Estas especulaciones Sino que En el código base De la beta De PC Se han encontrado Referencias A un modo Battle Royale Y a un modo BR No creo que sea En modo Brasil Oh Muchas gracias Afición Esto para vosotros Hay bastantes rumores De que Modern Warfare Va a llevar también Un modo De supervivencia Un modo De Battle Royale De momento Activision No ha informado De manera oficial Pero Estos rumores Ya prácticamente Está casi confirmadísimo De que algo Va a llevar Cuando No lo sabemos Quizás No saldrá De salida Con el juego En octubre Sino que saldrá Más adelante El año que viene Tenemos que esperar A ver que es lo que va Anunciando Activision Pero de verdad Modo Battle Royale Y el mapa de Roost Es que esto tiene una pintaza Es que de verdad Que cada día Tengo más ganas De que vaya pasando Por favor Que haga así el tiempo Y estemos ya A mediados de octubre Para poder jugar Al Call of Duty Mobile A la nueva temporada de Apex Y también Al juego final De Modern Warfare Por los comentarios Me gustaría leer Vuestras opiniones Referente a esto Y ahora os voy a dejar Con una partidita Jugando en Grafna Raid Un poquito con el sniper Un poquito con armas Que voy pillando Del suelo Un gameplay Creo que bastante Entretenido Que de verdad Espero que os encante Y os recuerdo Que estamos ahora mismo En directo Abajo en la descripción En el canal Si queréis veniros Venirse Descripción Y si no Pues disfrutad De esta pedazo De partidita En Grafna Raid Grafna Raid Grafna Raid Vamos Pues me voy a poner el sniper Me voy a poner esto A ver Espérate Opciones Vibración Por favor Controller Vibración No por favor Disable ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vibración Sí Siempre Sí A ver si funciona el ratón No Ahora está quitado Pero si yo hago esto Y le doy a opciones General Y cambio ¿Puedo jugar con esto? Sí Creo que sí Ah, se puede hacer toda la trama Sí, sí, sí Se puede hacer la trama Se puede hacer la trama Señores Se puede hacer la trama Eso tienen que bloquearlo Voy a cambiarlo Y jugamos con mando Vale Hostia, que sensibilidad de mierda Tengo Ay, Dios Que lento me muevo Espérate Sensibilidad del controller Por favor Al 6, por favor Por lo menos Vale, yo creo que así puedo Ah, no me corre el mando El doble sprint Eso es porque lleva Un arma de tryhard, eh No, no me deja correr, tío Está bubeado con los controles Ya me ha matado Un tío en una ventana Ya me ha matado Ay, que no me he puesto el táctico Espérate un momento Táctico A ver, un momento Lo del tema del doble esto Sprint Hold No sé Tengo que, tendría que cambiar eso Pero ahora no puedo hacer Mira, veis No me deja hacer el doble sprint Se me bubea al correr, tío Es muy incómodo Eh, ¿tienes uno ahí? Ah, no ¿Por qué es uno aquí? Alguien no me sabe ¿A nadie? Hay uno en el segundo piso Yo voy a ir a mi rollo Chavales, hay uno en el tejado A ver, un momento Porque lo del sprint, tío Movement Debería dejar de normal Yo que sé No hay ninguna opción Equipamiento I'm down No creo que esté bien Lo entonces Lo del O sea Me deja correr normal Pero se me para, tío No sé por qué exactamente Y no me deja hacer el doble sprint Es muy incómodo jugar así Es muy, muy incómodo No puedo correr, tío Estoy en el siguiente Buah, y no tengo ayuda de tiro Creo, está bugeado Creo que no tengo ayuda de tiro, eh Se me ha ido muchísimo El arma Casi lo mato Estoy encerrado, chavales No, no tengo ayuda de tiro Pero así me hago una triple Ah, y me mata el otro No tengo ayuda de tiro Con el mando A no ser que tenga que activarla de algún modo Pero no tiene ayuda de tiro O sea, dice que sí Pero no tiene Os lo aseguro yo que no tiene Se te ha mirado ahí bailando, ¿no? Dynamic A ver, ahora Os aseguro que no tiene ayuda de tiro Ya os lo digo yo Se me ha bailado el arma Que flipas No, no El prima viene, ¿sabes? No ha dado ningún bajón de FPS ¿Vale, la que lleva? ¿Qué dinero? La MP5 Pero la MP5 se mueve mucho Y no puedo correr doble Está mal implementar el mando de momento, eh Quizás, como ha hecho toda la trama Lo ha rayado Puede ser que se haya rayado con la trama Luego lo probamos otra vez, Vinny Si no me pongo a jugar con el teclado ¿Rilorin? Uno detrás ¿Detrás, detrás? Vale, buena ¿Otro más? El enemigo intenta destruir... Eh, mi chico peña, tío Mira, hacer el DT La zona es demasiado peligrosa Te desplegarás en la siguiente órgano El general disputado ¿No ha muerto? No, pues no... Sin balas Bueno, hemos hecho puntillo Hemos hecho casi entero Bueno... Es bien, es bien Vale, preparaos para moveros A ver ahora si cambiando eso Tengo ayuda de tiro Y yo creo que no tenía No, está mal el mando de Akiri, eh Se me ha quedado, tío En mitad de la pantalla Perdiendo cuartel general ¿Puede que ahora sí que tenga? Uy Estoy muy confundido, señores Antes no tenía Y creo que ahora tocando lo que he tocado Sí tengo ¿Tienes continuidad? Sí, prueba Creo que ahora sí Ah, mira, me deja hacer el spin doble ahora Pero se me buguea Está bugueado el spin doble No puedo hacerlo Me sale perdiendo cuartel general En medio gigante Claro, porque no defiendes ¿Qué haces ahí, rata? ¿Qué hace ahí? En esa esquina A tomar por culo del cuartel Y en una esquina el colega, ¿sabes? Seguirá por ahí, no sé No puedo hacer el doble string Me raya mucho ¿Se me quita esto ya o no? Nada, tío Que se me queda aquí el cartel en mitad Hay humillo por aquí, tóxico Tú sí que eres tóxico Pues ese que acaba de pillar Como un champion, ¿sabes? Campeando No se me quita el cuartel, tío A ver si lo pillamos Y si me va esto ya Estoy pillándolo Eso no se te va a quitar, ¿eh? Si no, sí ¿En toda la partida? Eh, uno en el tanque Ay, qué susto A mí me ha pasado algo parecido No tanto ha hecho Si no, el iconito ese No es hardcore este bug, ¿eh? El iconito ese pequeñito que ves Del cuartel Pues eso, se me ha quedado Descobeta el teclado y el mouse a ver No, porque en todo eso es que hay sin directo No puedo manejar nada Ya, claro Y tengo que ir al ordenador de atrás Que lo tengo puesto detrás Voy a ir al ordenador a ver si funciona Al F4 Pero creo que ahora sí que tengo ayuda de tiro No estoy del todo seguro Pero creo que ahora sí que tengo Creo que ahora sí que puedo hacer lo del sprint Esta buena campeada de Slams Adam A ver Slams Adam Bueno, el otro se está partiendo el culo ahí Venga, venga, venga ¿Cómo? El cabrón dándolo todo El señor ese Y el otro aquí Campeando la puerta Se me ha quitado ya al cambiar de cámara Sí, muchas gracias, afición Esto para vosotros Que me gustaría poder correr, de verdad El mapa más grande, ¿sabes? No puedo correr Que también se me frena Tengo que apretar ahí en plan Como con ansia, ¿sabes? El del sprint Eso me ha hecho Me he matado uno ¿Dónde está este? En el segundo piso, seguramente Quiero correr, no puedo correr Ahora sí Parece que si nace Sí que te deja Del tirón Este puede que esté arriba Voy a pillar la M14 Desde el suelo Vale, la ha matado ya, creo A veces sí que me deja A veces no No entiendo nada No entiendo por qué ¿Por qué? Quiero meterme Ahora sí me deja correr Se me frena No entiendo nada Yo lo digo que hago No sé si es ahí también Solo una vez Oh, detrás Le he dado todas las palas en la cabeza Pero no es suficiente para matarle ¿Han bajado el multiplicador de headshot? Yo creo que sí, ¿eh? He leído varios comentarios O sea que puede ser Porque ese le he dado tres palas en la cabeza Estoy dando la cabeza Y no registro bien Le he dado tres palas en la cabeza No, registrar no Le he dado tres palas en la cabeza Y no le he matado a ese tío Hay uno arriba stuneado Ay, que me quemo Ahí uno fuera, ahí uno fuera A ver si lo pillamos ¿Tienes el sprint auto? Que yo sepa, no En PC lo he puesto con mantener Mira, ahora por ejemplo Creo que es por la sensibilidad del stick Que no está bien ajustado en PC ¡No! ¿El hitmarker? ¡Oh! Que esto es un enemigo Se va a venir a un compañero Le he reventado Voy a jugar con el teclado, chavales Es que no Me siento muy incómodo Si Pone, sí, claro Pero hago así Lo conecto Y me cambio En general Aquí lo cambio Desconecto Ya está ¡Ay! Vale, ya está Proba el de Xbox A ver Ahora lo probamos Que tengo que sacarlo de ahí De la Xbox y eso Pero lo tengo roto Tengo la palanquilla rota ¡Me han matado a uno Del helicóptero! Lo voy a ir intratable Lo voy a ir intratable ¡Hala! ¡Eh! Ahí uno detrás de esta puerta No sé quién está aquí conmigo Pero ahí uno detrás de esta puerta Le he matado a tuneado ¿Seguro? Otro más ¡Eh! Otra de la otra casa ¡Inansi! La otra casa La otra casa ¿Me sigue? No sé coger la otra casa Yo qué sé Ha pillado, ha pillado Ha comido un EP Me escondo ¡Vamos, Víctor! ¡Las cosas! Tío, mis rachas no me matan Menudo spot ese, ¿eh? De cocina americana que hay ahí Eso que es un Harry, ¿eh? ¿Quién me ha matado? Ah, que se ha sacado un helicóptero, tocho Ah, un helicóptero, vale Tú, me da mucha rabia Las dos primeras partidas me daba... Me hacía gracia Ya después cuando estás disparando a uno Se te cruza por delante y empieza ¡Sol, aliado, aliado! Ya me raya Yo creo que sí han cambiado el multiplicador Por lo menos con los fusiles de lejos Cuesta un cojón Pero un cojón No, no, yo llevaba la M4, ¿eh? Y la M4 pegado al tío El tío estaba agachado De cerca el hueco la de P5 no se nota Porque de cerca tiene mucho daño Pero de lejos sí que se nota Que los headshots tan hay El tío está agachado de Spadler Ahí para cinco balas en la cabeza No ha muerto De todos modos me parece correcto Buena campeada que tenemos aquí arriba, ¿no? En verdad es... En verdad lo que tenemos que hacer Pero bueno Hay uno en el tejado, en la casa En la ventana Así que o han quitado el multiplicador O han bajado la M4, ¿no, mi? Estaría fresca Que bajarse la M4, la verdad No se puede subir, ¿verdad? O sea, no se puede salir de aquí No vienen ¡Oh! ¡Quema! ¡Eh! ¡Eh! Estoy rodeadísimo ¡Ay! Se me olvidó que lo tenían semiautomático Eso por ahí no asoman No sé, tienen que subir Me van a matar seguro Pero bueno Es que no podía salir de aquí No me deja escalarla Mira, mira No me deja salir No me deja salir ¡Una broma! ¡30 kills! ¡Ahí es sniperino! ¡Game plikes! Llegarán del Sinassi ¡Pero bueno, Sinassi! ¡Tío, no vea! ¡Y matando a mi Harry era cero! ¡Ja, ja, ja! Si Napsis Solskrybete Solskry Solskrybete Solskrybete Solskrybete